Los bucles son otro tipo de instrucciones que necesitamos controlar al dedillo si queremos aprender correctamente el lenguaje. Vamos a ver dos tipos de bucles. El primero es el bucle de tipo while. El bucle de tipo while se va a repetir mientras una condición sea cierta. Por ejemplo, vamos a crear una variable que se llame nombre y le vamos a dar un valor de un espacio. Y le vamos a decir que mientras nombre no sea igual a Juan, el bucle se va a repetir. Y este bucle lo único que va a hacer es pedirme que escriba un nombre. Como podéis ver, igual que en los condicionales, el contenido que queremos que ejecute el bucle while está identado a un tabulador. Hemos dejado este espacio delante. Cuando ejecutamos, me pide un nombre y si le digo Manu, me vuelve a pedir el nombre hasta que escriba el nombre Juan. En alguna ocasión nos puede interesar hacer un bucle infinito. En ese caso haremos while true. Y este bucle no dejará de repetirse nunca. El otro tipo de bucle que debemos controlar son los bucles de tipo for. Los bucles de tipo for son siempre bucles contadores. Van a tener una variable asignada, que en este caso es una x, y le vamos a indicar cuánto queremos que se repita. Por ejemplo, si hacemos un bucle for de rango 5, lo que va a hacer es que la variable empezará valiendo 0 y se va a repetir siempre y cuando la variable x sea más pequeña que 5, y se le va a ir sumando 1 a cada vuelta. Si en el rango especificamos dos números, le estaremos diciendo dónde queremos que empiece y dónde queremos que acabe. En este caso el bucle va de 5 hasta 10, sabiendo que siempre al último número no va a llegar, va a quedarse en ese número menos uno. Si le indicamos un tercer parámetro al rango, le estamos diciendo de cuánto en cuánto queremos que suba, es decir, va a ir de 5 a 10 sumándole 2 a cada vuelta. Este tipo de bucle podemos hacer que vaya a la inversa, siempre y cuando el rango lo pongamos negativo. Otra cosa que podemos hacer, muy típica de Python, es que este rango sea una lista de cosas. Por ejemplo, podemos escribir una lista de cosas entre paréntesis, por ejemplo frutas. El bucle se repetirá tantas veces como elementos en la lista y x adoptará el valor de cada uno de los elementos cada vez que se repite. Un pico collo